¿Por qué no eres el ángel que quiero llorar? Hoy no hace falta Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Y me siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hasta donde tú estás Y mi vida cambió Fue el ángel que quiero llorar De nuevo Tú Recuerdas en mis cuentos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Trachas el dolor Porque tú eres Venga a ser más bien En aquel que quiero llorar